Oye mami, baila con Máximo Consumo Señores, señores, vamos a bailar el tema que nos dice Ráscale Bonito, el grupo Pesadilla Oye mami, baila con Máximo Consumo Humo, humo chamaco Dicen el podo del mar, hay una alfiler El día que lo encuentres, te dejaré Te dejaré de querer, para ti Angélica De parte de un mistera, miserable sin amor Esa noche Ráscale Bonito, estoy tocando guandita Ráscale Bonito, baila con Máximo Consumo Todos misericados, miserable sin amor B, E, A, B, E, A Demos este remedio Ese es el estilo El estilo único El sonido sensación antillana ¡Huepa! Dicen no importa Que mi vida Sea un cuento de oda O una película de terror Quiero mi saludo Con el veritito procesador Estoy tocando guandita Ráscale Bonito, baila rás y negra Esa noche para mi chiquita hermosa Estoy tocando guandita Cristina Ráscale Bonito, baila rás y negra De parte del pequeño Hasta el barrio de Guatá Y todos sus angelitos de metal La gente de San José Morelos Cien por siempre Sonido sensación antillana Siempre con el internacional Para Cristina Hasta el barrio de Guatá Máximo Consumo A bailar A bailar Dicen más de una organización Somos una emoción Banda sin nombre De corazón Eso lo dice Ese chocoterro Ese chispita Ese pachón Ese coruco Ese veneno Ese diablo Ese negro Ese loca Ese coruco Y toda la banda que faltó Siempre con quien El internacional E-A E-A Suena el sabor Buenas noches Hoy estamos iniciando Se está haciendo la grabación La grabación de la noche Mañana con mi compadre Producciones del Enano Mix Allí en Libres, Puebla Enrique Islas Allí se hará la grabación El sonido Sensación Antillana Acabonito Acabonito estoy tocando Guamita Acabonito bailar Y me grita Y me grita Échenle sabor E-A E-A Suene sabor Vámonos Vámonos y dice Acabonito estoy tocando Dice saludos para Josebed Acabonito De parte de los novios En su sexto aniversario Para Josebed Acabonito bailar Vámonos Y nos está ahí Hasta ahí señores Continuamos Seguimos adelante Hoy En ese barrio De Petela Base 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 Base